Hablemos ahora de sucesos. Resulta que un guardia de seguridad privada estuvo a punto de ser linchado por pobladores de Xuchitepeques. ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, pues este hombre le disparó a un menor de edad. Guardia de seguridad es vapuleado por disparar a un menor de edad. Esto se registró en el barrio El Triunfo, de municipio Patulú, Xuchitepeques. Los vecinos de escuchar una detonación de arma de fuego de los gritos de auxilio del menor. En ese momento auxiliaron y fue trasladado por una unidad de la Policía Nacional Civil hacia un centro asistencial en estado delicado. En el lugar, la población se organizaron. Más de 100 personas vapulearon al guardia de seguridad. En ese momento se hizo la presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil junto con los antimotines, resguardando la seguridad, rescatando al guardia, siendo trasladado hacia la subestación de Tiquisete, Escuintla, siendo identificado como Moisés Parc Solares, de 59 años de edad, que se le incautó un arma de fuego ilegal. Hasta el momento, él presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo. En el lugar se hizo la presencia de los agentes del Ministerio Público, donde se siguen dando las investigaciones correspondientes. Desde el municipio de Patulú, Tuchistepec, Ismo. Para ustedes, Carlos Rodas.